Al dormir Al despertar Encomiendo mi alma Y mi vida Al salir Al caminar Si dirige mis pozos Voy con seguridad Seguridad Si en el camino Hay espinas Tú las transformas En rosas Voy con seguridad Hasta llegar al lugar Jesús es mi fiel amigo Toda mi confianza Está en Él Mi ayuda y escudo Ha sido Él Solo Él Solo Él Jesús es mi fiel amigo Toda mi confianza Está en Él Mi ayuda y escudo Ha sido Él Solo Él Solo Él Solo Él ¿Quién sería yo Si no cumpliera Toda mi fe Depositada en su amor Que al entregar Mi vida entera Pude comprender Que sin Él Nada era Él nada Mi vida Mi vida sin Él Fue miseria En este mundo De tinieblas Ahora estoy confiado Porque Él Es mi escudo En la guerra Jesús es mi fiel amigo Toda mi confianza Está en Él Mi ayuda y escudo Ha sido Él Solo Él Solo Él Solo Él Jesús es mi fiel amigo Toda mi confianza Está en Él Mi ayuda y escudo Ha sido Él Solo Él Solo Él Solo Él Solo Él Jesús es mi fiel amigo Toda mi confianza Está en Él Mi ayuda y escudo Ha sido Él Solo Él Solo Él Solo Él Solo Él Gracias.